Yo creo que el camino que cada persona tiene que tener es su camino, que todo es válido. Es válido la gente que viene por devoción al apóstol, es válido las personas que vienen por encontrarse a sí mismas, es válido para personas que trabajan mentalmente y vienen al camino para relajarse, es válido para la gente que le gusta la naturaleza, es válido para la gente que le gusta el contacto con las personas. Yo creo que el camino Sanáres es el camino de los sentidos. No, es que es todo lo strano, no? Es que es lo que se puede hacer, cuando sea más. Es lo que se ha visto, es lo que voy a ir por la turística. Yo veo muchos de los amigos, muchos de los que se han preguntado por las preguntas. Cuando se hacía solo para fotos, no me lo estaba así. Pero después llegué a pensar que necesito un cambio de cambio, un cambio de cambio, un cambio de cambio, un cambio de cosas en la cabeza y por eso estoy aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a la práctica. La persona va a ir a todo. ¿Qué? 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 No podía ver dentro. Porque tenía otra máscara. Cuando estaba dentro, veía otra máscara mía. Pienso que el estar contigo solo, encontrarte interiormente, es una gran medicina, ¿no? Normalmente vivemos muy ajetreados y no tenemos tiempo para recrearnos, para meditar, para sentirnos, encontrar nuestro yo, que está bombardeado con tanta televisión, en cuanto a anuncios y con esta vida que llevamos tan estresada. Entonces, creo que es una gran medicina encontrarte y ser consciente de tu realidad, ¿no? Encontrar tu centro y ser consciente, nada más. ¿Qué? 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 Que me encantó, que fue la experiencia de caminar con una mochila, descubrir y en el fondo, saber si estoy bien, tanto físicamente como mentalmente. Porque tú, caminando, haces esfuerzos, estar sola. Y lo pasas mal, también lo pasas bien. Pero ahí descubres hasta dónde tú puedes llegar, en un camino. Tanto de un lado para otro, o del otro para uno, que es el mismo camino. El camino nunca se finaliza. Desde que naces hasta que te mueres, estás en el camino. ¿Qué? ¿Qué? Sabiendo que tengo una destinación que iré, y que cada paso que tomo esta en esa carretera. Y que, para mí, es una muy inteligente metafora, que cada paso que tomo, dentro de mí o dentro del mundo, es un paso hacia mi mejor destination. Eso te hace muy feliz, esto es algo que te hace muy, muy, muy feliz. Cada paso que te hace, algo que te empiezas, es bueno. Es muy, muy bien. Es una especie de progresión. No, 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 no. Siguiendo el sol. Gracias por eso. Es lo que estoy diciendo. Es tan hermoso. Solo lo encontré para mi. También. Este camino es para mí muy increíble, porque ha cambiado mi vida. Para mí, es magical. Todo el mundo, el impacto de todo el mundo. Siempre escucha que viaja cambió a viaja no te cambió, sino que te cambió. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Good luck. ¡Gracias! ¡Gracias!